Leni Amparo Correa es gerente y a la vez es una de las personas que está con IFINORTE ayudando a los diferentes microempresarios para que obtengan sus microcréditos. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Sí, efectivamente, de verdad que nos encontramos con unidades productivas en Villa del Rosario de personas muy emprendedoras, personas que necesitan un apoyo de parte del gobierno, un apoyo de parte en este momento del municipio para salir adelante. Es verdaderamente emocionante ver a estas personas que a pesar de la crisis que ha tenido la frontera tienen su empresa, tienen su unidad productiva y sobre todo tienen una capacidad impresionante de trabajar y producir en sus diferentes ramas productos de calidad. Con esto se busca que los microempresarios día a día se puedan fortalecer más. Claro que sí, eso precisamente es el fin del Fondo Prodenor que maneja el Instituto Financiero de Norte de Santander y Finorte a través del Fondo Prodenor, que es el Fondo para el Desarrollo de Norte de Santander que busca que las personas cada vez más fortalezcan y pues lleven a cabo su negocio completamente. La idea finalmente es que las personas lleguen a legalizar su empresa y a tenerla registrada ante la Cámara de Comercio o las diferentes entidades estatales que debe ser. ¿Van a tener la posibilidad otros microempresarios en el año 2018 de también participar en estas actividades? Claro que sí. Como lo dijo la doctora Susana, secretaria de la Mujer del municipio de Villa del Rosario, el convenio que se firmó entre la Alcaldía y el Instituto Financiero fue por un valor total de 60 millones de pesos. De esos 60 millones de pesos hoy entregamos 26 millones de pesos y lo bueno de este fondo es que es rotativo, es decir, las personas van cancelando mensualmente y como se va cancelando se van beneficiando, o sea, va a salir más de 60 millones de pesos porque se va a rotar el dinero.